Bueno, 101 partidos cumpliste hoy, se festejaron los 100 contra el Bois, o una victoria importantísima para estar en lo más alto del campeonato. Sí, la verdad que sí, sabíamos que era un partido de la pelea directa para nosotros, sabíamos que iba a ser así de duro, pero por suerte en el segundo tiempo pudimos imponernos, creo que mostramos el mejor Quilmes y nos llevamos los tres puntos, creo que yo merecidamente. ¿Comienzan a ilusionarse? Digo, porque la gente llenó el estadio, gran capacidad tuvieron en el segundo tiempo para ser protagonista del partido. La verdad que principalmente se lo regalamos a la gente que nos está apoyando ya hace mucho tiempo y de la mejor manera, pero nada, tenemos los pies sobre la tierra, somos un equipo terrenal, te diría, y sabemos que tenemos que pelear por sacar 50 puntos, cada vez nos falta menos, pero esto recién empieza, van tres fechas, creo que tenemos que ir con muchísima tranquilidad y hay que seguir cosechando puntos, después todo lo que venga, después de los 50 puntos, creo que va a ser bien merecido. Comenzó la tarde linda, pero tuvo una llovizna que hizo la pelota más rápido y tuviste un par que fueron difíciles. Estaba difícil la pelota, creo que ellos dominan muy bien la pelota aérea, los centros, tienen muy buenos ejecutantes y por ahí tuvimos un poquito de problemas por ahí, pero creo que después defensivamente estuvimos muy bien y creo que quedó demostrado en la cancha. Bueno, ¿para qué está este Quilmes? Para sumar 50 puntos, para ir paso a paso y nos faltan menos, pero siguen faltando muchos puntos todavía, así que estamos para tener los pies sobre la tierra. Gracias. Saludos para todos.